Soy nativo del ranchito, las espinas conocido En el cañón de la sierra, donde nace el arcollito Muy pequeño me llevaron, al ranchito el fresnillo Lugar donde yo me crié, junto a primos y abuelitos Mi papá Aurelio Labundis, mi mamá María Chávez Personas muy respetadas, allá por esos lugares Como recuerdo la sequía, y ese arroyo inolvidable Que nace en la medra sierra, y atraviesa esos bares Música Que bonitos días pasamos, en esos lugares bellos Yo recuerdo el charco azul, tan como si fuera un sueño Un saludo a mis primos, los que nunca olvidaré Cuando apenas era un niño, que bonitos días pasé Adiós a Hacienda San Roque, las espinas y el fresnillo Lugar donde yo nací, los recuerdo con cariño No quisiera despedirme, sin antes nombrar también A mis tíos Genaro y Pancho, compañeros de niñez Música